Silvia Santillán hace tres meses circulaba con su moto por calle Callao y antes de llegar a Pringles, un perro galgo provoca su caída, lo que le provocó fracturas por las que todavía sigue en un proceso de recuperación muy lento. Sí, sí, yo ya hoy hace tres meses de mi accidente y el viernes tengo turno con el médico para ver si me da permiso para poder pisar, porque yo no puedo pisar mi pierna accidentada, no la puedo apoyar todavía. Ajá, contanos en todo caso, bueno, podemos empezar por esto, vos te estás recuperando pero viene lento, la principal dolencia fue en una pierna, la tenés enyesada, ¿qué exactamente te dijo el médico o qué diagnóstico te dieron? No, 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 yo fui accidentada, me llevó por delante un perro que venían corriendo dos, era un galgo, y me atropelló, me llevó por delante la rueda y me tiró, me quebró el brazo derecho y la pierna derecha, los dos miembros del mismo lugar. Ahí está, brazo y pierna. Brazo y pierna me quebró, sí. Claro, preguntaba por la pierna porque decía no puedo pisar todavía. No, 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 la pierna no la puedo pisar, yo ando en muleta y en silla de rueda, pero la pierna todavía no la puedo apoyar. ¿Y qué te dicen de la recuperación ya, no sé si total, pero para cuánto tiempo más tenés? No, la pierna, recién el viernes, mañana o sea mañana, el médico me dirá para empezar con la rehabilitación, para empezar a pisar. Tengo para largo porque la rodilla tiene clavos, tiene placas, doce clavos tiene la rodilla. Ajá. Sí, y el ogro tiene seis clavos con placas también. Fueron unas quebraduras bastante serias. Y te hago una pregunta, vos cómo haces, digamos, habitualmente trabajás, estás de licencia, ¿cómo es tu situación? No, yo trabajaba por mi cuenta, limpiando domicilios, tenía tres casas y bueno, lamentablemente ahora no... La señora, o sea, la señora por ahora han puesto reemplazos, después si yo puedo volver, ya es otra cosa. Claro, vos trabajás en domicilio, claro. Y digamos, ¿cómo te lo arreglaste? ¿Ayuda a alguien? Cuando tuviste el accidente, ¿hubo algún dueño de perro que te asista? No, cuando yo choqué ese 5 de mayo a las 11 y media, más o menos de la mañana, inmediatamente salió una chica, una peluquera que vino a ir al frente, pero enseguida se amontonó la gente, todo ahí, vino semi, bueno, me llevaron al hospital, todo. Sí, yo sé quién es el dueño del perro, pero... ¿Qué le puedo hacer a una persona que tiene 5 perros, aparte del que me chocó, vive en un vagón abandonado? ¿Qué le puedo hacer? Capaz que si le hago algo le tengo que pagar a la persona esa por el perro, qué sé yo. No, 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 es costísimo porque tengo a mi nuera que se le cayó la casa encima porque yo hacía las cosas a la casa, aparte de trabajar, y mi esposo que es el que me ayuda con el tema del baño para bañarme, porque no puedo subir la escalera, lo tengo arriba, y bueno, es un tema, porque tengo que tener una persona que me asista, porque yo con el brazo y la pierna inhabilitada, no puedo hacer mucho, no puedo hacer casi nada. Vos, entiendo, por lo que contás, no hiciste denuncia, no fuiste a ningún ente oficial, sea sea municipalidad o cualquier, que te den alguna mano económica, ahora que no podés trabajar. No, 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 porque supimos por vecino quién es el perro, todo, pero ya le digo, es renegar a lo mejor, no, pedir ayuda, no, 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 porque, qué sé yo, mi esposo, mi esposo trabaja en la municipalidad, y bueno, nos arreglamos como podemos, cuesta, cuesta muchísimo porque son muchos gastos, y yo todavía no me puedo recuperar. Muchos gastos en medicamentos, que se suma a que vos no podés ahora tener ingresos. No, no tanto medicamento, porque, este, el problema es el alquiler de la silla de ruedas, alquiler de las muletas, me tuve que comprar un baño ortopédico, una chata, son gastos, son gastos todos los meses. Ah, ahí, digo, no sé, con la gente de Alpic no hablaron, que a veces ellos asisten con esos elementos. Me dijeron que vaya, pero, qué sé yo, mi marido no quiso renegar, porque vio que es todo papeles, papeles, y se tenía que mover él, acostumbrado a que todo hacía yo, él es un hombre, y al hombre no, qué sé yo, fue acá a Brón, antes de llegar a Moreno, y bueno, el muchacho era chica de ahí, bueno, nos alquiló las cosas, todo, bueno, estábamos pagando todos los meses el alquiler de las cosas. Está bien, son decisiones, son decisiones. Sí, sí, por supuesto que sí, sí. Está, entonces, hace tres meses, 5 de mayo, a la mañana, casi mediodía, tuviste este accidente, accidente, ¿te embistió uno o dos? Porque había dos perros, me dijiste, los dos te embistieron uno, ¿cómo fue? No, un galgo que lo venían corriendo dos perros de una casa. Un galgo era el perro que te... Sí, el perro se ve que salí para otro lado, se vino para mí, bueno, y me tiró.